una semana tremenda en Copa del Rey ganamos nos toca un rival como el Atlético de Madrid y encima le ganamos a Gerard Celta B y nos ponemos en puestos de playoff de ascensos, hemos colocado segundos a tan solo 6 puntos del líder que es el Lugo y que por cierto es el próximo rival que visita el Carlos Belmonte, no ha perdido el Lugo todavía en lo que va de temporada ya sabrás dónde va a caer el domingo a partir de las 5 aquí en el Carlos Belmonte de hecho hablábamos esta mañana con el capitán del Albacete y nos comentaba esto acerca del actual líder de ese grupo primero de segunda división nosotros estamos en nuestro campo vamos a ir a ganar por supuesto respetamos a todo el mundo pero es un rival a tener en cuenta nuestras pasas a la presión es que es que ellos son son los favoritos para ser primeros pide prudencia el capitán del Albacete Fran Oguerola aunque ya sabes que en Albacete somos súper tremendistas ganamos un partido ya creemos que estamos en segunda división perdemos uno no creemos que no vamos a tercera división pero bueno el caso es que el equipo dirigido por Antonio Gómez va a descansar durante dos días lleva una semana tremenda tres partidos en siete días encima el palizón entre Vigo y Albacete con lo cual merecido descanso para ellos un beso para vosotros y nada nosotros también nos vamos a descansar chao yo te tengo muy fuerte para ti pero hay que ser optimista Cristo porque el año que viene el Albacete tiene que volver a donde se merece estar que es en segunda división por supuesto Natalia nos marchamos